Muy buenos días a todos. Bueno, hemos ganado la Copa del Rey de Baloncesto. Enhorabuena a todos los madridistas y a los que nos gusta el baloncesto, pues lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Vamos a repasar algún detalle del partido de ayer, del partido de ayer. Porque una vez más, una hora o hora y media después del partido, empiezan a aparecer imágenes que Mediapro no nos ha ofrecido. Ya era poco. En el penalti, por ejemplo, de Rodrigo, que no está muy clara la imagen, como casi siempre pasa, una repetición desde atrás que casi no se ve, pero es que después nos hemos encontrado con una imagen tremenda de un penalti a Camavinga. O sea, es una cosa, todos los partidos pasan lo mismo. Vamos a ver, gracias a Maquetolari, el saldo de faltas y expulsiones de lo que va de liga. Que esto demuestra que da igual que esté Negreira, que no lo esté, porque sigue siendo exactamente igual. Y esto demuestra lo que yo siempre digo, que el CTA, como son hijos de quien son y vienen, en fin, traídos de la mano de quien vienen, da lo mismo. La sombra de Noguerira sigue siendo muy alargada y siguen actuando exactamente igual. Y, oye, 60 títulos le contemplan a don Florentino Pérez Rodríguez, con el de ayer de baloncesto, que, bueno, junto con su obra, con lo que está realizando, con lo que ha transformado el Real Madrid. Y el Real Madrid, que nos va a dejar en el futuro, para mí es ya, sin duda, el mejor dirigente del fútbol mundial, o de un club a nivel mundial, mejor dicho. Dentro vídeo. Bueno, pues, vigésima novena Copa del Rey, de Real Madrid, de baloncesto. Un partido bastante igualado, bastante igualado, que en el último cuarto, pues el Madrid ahí sí que impuso su poder, ¿no? Bueno, el equipo jugó bastante coral, bastante coral. A mí me gustó, la verdad, porque es verdad que es muy reseñable lo de Porrier, porque jugó un partidazo, hizo 17 puntos, 8 rebotes, 32 de valoración. Pero, bueno, también estuvieron muy bien los argentinos. Campazo estuvo fenomenal, con 18 puntos, 6 asistencias. Y fue el MVP, también muy bien Gavidec, con 13 puntos, Yabusele con 15, Musa también tuvo 15. Bueno, Madrid muy coral. Madrid que lo da todo, es un equipo con un punto de honor tremendo. Y, sobre todo, que cuando los partidos se ponen en ese momento crucial, siempre, siempre, siempre dan la cara. Es una auténtica maravilla. Primera Copa de Chus Mateo y fantástico. Bueno, el Roger Grimao, este, el entrador del Barça, pues, en fin, en su línea, esta gente no sabe ganar cuánto más perder. Que se haya protestado, después en rueda de prensa también, por el arbitraje y demás. Bueno, lo que estará es fastidiado, porque, si no recuerdo mal, los últimos cinco emparejamientos a partido único, el Madrid solo se ha ganado y el hombre, pues, estará quemado. Habló el GOAT, habló el presidente, el number one, al terminar el partido. ¿Por qué? 60 títulos le contemplan, ¿eh? Y los que le quedan, si Dios quiere, si Dios quiere, porque ese hombre es el que ha cambiado el Madrid y el que marca la diferencia. El presidente es su título número 60, 33 en fútbol, 27 en baloncesto. ¿Cómo de orgulloso se siente? Pues mucho, y lo que quiero decir es que me voy haciendo mayor, o sea, que debo muchos años. Pero es verdad que el Real Madrid todos los años gana títulos y para mí como presidente es una satisfacción que compensa de todos los sacrificios que podamos hacer. Yo estoy orgullosísimo de este equipo de baloncesto, que no para de ganar y no para de ilusionar a los aficionados. Porque esta final, a pesar del título que ha sido muy bonito y que lo hemos ganado, ha sido una final muy bonita, muy competida y que han hecho un gran sacrificio para poder ofrecer esto a los aficionados del Real Madrid. Que disfrutemos de muchas más esta temporada, presidente. En la temporada todavía quedan muchas cosas que ganar y seguro que van a dar lo mejor de sí mismos todos los jugadores del equipo de baloncesto. Bueno, un auténtico fenómeno, artífice de todo, ¿eh? Me acuerdo que he visto un tuit también de Aislanti que decía hace 20 años, la prensa decía que Florentino iba a deshacer la sección de baloncesto, iba a convertir el Madrid en sociedad anónima y, en fin, para quedárselo todo y demás. Bueno, 20 años después, pues fijaros el club como está, reforzado, el de sus socios, club muy potente, en la sección de baloncesto brillante como nunca y, bueno, en fin, una retratada más de la prensa. Esperemos ahora, bueno, hay que ver esas renovaciones de Porier, de Tabárez y, como dice mi amigo Jesús Blanco, eso es fundamental. Me alegro mucho por Rudy Fernández, que posiblemente sea su última copa y, bueno, a seguir. Vamos con el partido de ayer. Lo que decía Ancelotti, ¿recordáis que os decía que yo, ese campo, ese campo, hay que salir con otra actitud? A veces el fútbol control, el fútbol de posesión, el de querer dominarla y demás, en ese campo la mayoría de las veces eso no vale. Hay que jugar el otro fútbol, buscar segundas jugadas, disparar más a puerta. El equipo comenzó bien, comenzó bien, es cierto, pero a raíz del penalti de Camavinga, cambió completamente y el equipo no supo girar. No supo darle la... no supo leer el partido. Bueno, Ancelotti tranquilizó al personal en rueda de prensa, pero también hizo constar que, efectivamente, en un campo, además, de dimensiones reducidas, donde apretan mucho, donde tal, pues, oye, vino a decir lo que decíamos ayer en el vídeo cuando acabó el partido. ...del país, una valoración del partido y no sé si puede analizar un poco la de la sensación de que al equipo le han faltado ideas a partir del empate y especialmente en la segunda parte. Gracias. Sí, yo creo que la primera, lo hemos empezado muy bien, en el principio, con... ...bien, bien con balón, hemos marcado, hemos marcado gol, se podía marcar un otro, por poco no los han anulado, un poste de Federico, creo que hasta el penalti todo... ...todo lo hemos hecho muy bien, después del penalti, el partido, obviamente, ha cambiado, ha sido un partido con mucho más duelo, con mucha más pelea, con mucho más interrupciones. Entonces, era... no era tan sencillo buscar las ideas en una situación así, pero el partido lo hemos peleado, ha sido un empate que, obviamente, no nos deja contentos, pero seguimos, estamos muy bien, posicionados, mucha calma, mucha tranquilidad, preparar bien el próximo partido. El año pasado se perdió aquí también, por las circunstancias de este estadio, del campo, ¿no es fácil ganar aquí? No, no es fácil, sí, tiene razón, tú tienes que acostumbrarte un poco más a este campo, a este terreno, que es más pequeño, más corto, entonces... ...hay que jugar un partido distinto, creo que estamos un poco dolidos, porque lo han empezado muy bien, y después, obviamente, el penalti ha cambiado un poco todo esto. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? El partido se complicó, y el equipo, pues oye... ...la verdad es que no estuvo nada, nada bien ayer. Efectivamente, hay que estar tranquilos, no se ha muerto nadie, ¿eh? Tranquilidad. La distancia aún está ahí, vamos a ver lo que hace hoy el Gerona, quiero ver yo que gane el Gerona en Bilbao, ¿eh? Que ya lo veremos. Y además, todo el mundo se va a dejar puntos. Pero hay que estar centraditos, ¿eh? Centraditos en la Liga y en la Champions, que es lo importante. He dicho una frase muy buena, dice, para ganar una Liga, oye, los partidos que no puedas ganar, por lo menos no los pierdas. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Siempre buscando el mal menor. Y sobre la tarjeta, tanto de Camavinga como la de Carvajal, también las comenta. Y eso después lo vamos a hilar ya con algo muy interesante, de unos tuits de Maquetolari, que sabéis que junto con Juan Pafrutos y con Hechicero le debemos muchísimo. Han sido los que han destapado desde siempre el tema del saldo arbitral. Y que vamos a demostrar que sigue exactamente de la misma manera. Escuchamos a Ancelotti y entramos con el tema este del saldo, de entre las faltas y las tarjetas. Vais a flipar. Exigen muchísimo y que hoy el empate, pues se va a criticar. Bueno, ¿cómo te puedo contestar? Te puedo contestar en el sentido que, como he dicho, está bien. Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, pero yo pienso que para ganar una liga los partidos que tú no puedes ganar no tienes que perderle. Entonces, a veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca, por las amarillas, que ya ha manifestado muchas veces que le molestan las amarillas que son evitables. Quería preguntarle por la de Camavinga, que es quinta, por protestar claramente después de un empujón, y por la de Carvajal, que no sé si piensa que también la podía haber evitado. Bueno, esto será un tema que lo hablaré a nivel personal con los jugadores, pero, como he dicho, ha sido un partido con muchos duelos, mucha pelea, se puede entender un poco de protesta. Bueno, tarjetas por protestar, hay que evitar las máximas posibles, y bueno, a Chelotti no le gustan y me parece muy bien, pero bueno, lo ha disculpado con que el partido estaba bronco y demás, pero mira, fijaros en estos datos, Maqueto Alari, a falta de tres partidos para finalizar la jornada, esto lo puso antes de acabar la jornada, ¿no? El Real Madrid, menos tres, tiene el segundo peor saldo de expulsiones de la Liga 2023-2024, de esta Liga. Empatado con el Celta y el Getafe, quédalos con esos nombres, Celta y el Getafe. El peor de todos es el Villarreal, que tiene menos cuatro de saldo, es el equipo con peor saldo de expulsiones. Ningún rival que ha jugado contra el Real Madrid o el Villarreal ha tenido ningún expulsado en este año. Pero quedaros con esto, ¿eh? Lo que os he dicho. El Madrid, con menos tres, es el segundo peor en saldo de expulsiones de la Liga, empatado con Celta y Getafe. Y después nos dice, estos datos, por sí solos, pueden llamar la atención, pero cuando los juntamos con la diferencia de faltas sancionadas a favor y en contra, son simplemente alucinantes. Y nos pone un ejemplo, diferencia de las faltas sancionadas cometidas y faltas sancionadas sufridas. El Getafe, más veintitrés. O sea, ha hecho, de las que le han hecho a las que hace él, más veintitrés faltas. Bueno, podemos decir, oye, pues el Getafe, en el caso de antes, es el segundo con más expulsiones, ¿no? Está en el puesto segundo ahí con el Madrid y tal. Bueno, dices tú, oye, hace ciento veintitrés faltas más de las que hace, bueno, es un baremo más o menos. El Villarreal, menos seis. O sea, hace menos seis faltas, de las que le hace. Oye, sorprendente, ¿no? El Celta, menos treinta y siete. También sorprendente. El Madrid, flipante, menos ciento diecisiete. Vamos a ver, si el Real Madrid hace ciento diecisiete faltas menos de las que le hacen, ¿cómo es posible que estén en el puesto número dos del equipo que más jugadores le expulsan? ¿Cómo es posible? Es que simplemente no es razonable, es surrealista. ¿No os dais cuenta? Pues, o sea, esto demuestra que el Negreirato sigue funcionando, pero vamos, funcionando al cien por cien, no me cabe ni la menor duda. Ni la menor duda. Después tú te vas a un equipo como el Barcelona, con el tema de los penaltis, y fijaros vosotros, fijaros en esta captura. El Barça, este año, en cinco partidos, los ha ganado, los ha ganado, no ha empatado, ha ganado, con penaltis en el minuto 85 al 90. Contra los Asuna, el 1-2 es un penalti en el 85 que marca Lewandowski. Contra el Deportivo, a la vez, un penalti en el 78. Contra las Palmas, un penalti en el 90 más 3. Un gol que Gundo Gans echó a volar, que lo vamos a comparar con el de Gamaving ayer, y a ver qué os parece cuál es más penalti. Hasta en Copa del Rey, joder, contra el Balbastro. En el minuto 88, otro penalti en el 88, contra el Balbastro, por Dios. Y contra el Celta de Vigo ayer, en el 97. Fijaros si esto decanta la Liga o no decanta la Liga, porque sin estos penaltis son ocho... Oye, que no es broma, son ocho puntos. Porque estamos hablando de cinco partidos, quitar el del Balbastro. Son cuatro partidos de Liga. Que si no los hubieras ganado, pues fíjate, son ocho puntos. Y ahora vamos y vemos la jugada de Gamavinga. Que como siempre, aparecen imágenes después de acabar el partido. Es un empujón como un campano de grande. Lo estampa contra el otro jugador del rayo. Es una cosa... Y vemos que pitan el penalti de Gundo Gans, que pega por apoyar así la mano y pega un piscinazo tremendo. Y lo de ayer, que empuja a... Es que, ves las imágenes... Lo estampa contra el otro, fijaros... Las ovejas de Negreira. Las ovejas de Negreira. Siempre, siempre igual. Y media pro. Que te esconden las imágenes. Y se las esconderá seguramente también el año que viene, cuando sea ellos, Tacho Bennett, quien gestiona el bar. Imaginaros. Si ahora se las esconden al público, imaginaros, para el año que viene, que gestionan el bar. Es para echarse a correr. Y hemos visto en el saldo de expulsiones, de faltas y demás, que seguimos con el saldo al vidral, igual que siempre. El Negreira sigue vivo. Y mientras no se entre en el CTA, allí, con Salfumán, con hipoclorito sódico y con Zotal. Primero sacarlos a todos, después limpiar todas las instalaciones y subir árbitros de segunda B y que los hay bien buenos y para arriba. Que los que están acostumbrados a pitar en campos por ahí de sabe Dios cómo, aquí con toda la tecnología, seguramente lo harán mejor. Y el resto a tomar por culo. Porque es que esto es un continuo. Son una mafia. Y se ha acabado. No hay más. Al Barcelona, como hemos visto y hemos hablado ahora, lo están rescatando. Y en Gerona, que se prepare, porque no queda segundo ni loco. Para coger al Madrid no les da. No les da. No les da. Porque Madrid va muy por encima. El Madrid tiene un potencial que ellos no tienen y aún con todas estas ayudas pierden puntos. Pero vamos, al Gerona se lo van a cargar pero como está mandado. Estos tíos, fijaros, cuatro partidos que ganan en el minuto 90 con cuatro penaltis. Y por cierto, si no lo metes, no te preocupes que lo repites. Solo nos queda el Real Madrid y la justicia.